Soy el único y original de la ventilla, el emperador turbo láser, el de la tranquilla segura. Soy el único y original de la ventilla, el emperador turbo láser, el de la tranquilla segura. Soy el único y original de la ventilla, el emperador turbo láser, el de la ventilla segura. Soy el único y original de la ventilla, el emperador turbo láser, el de la ventilla segura.